Mientras los niños esperan a Santa, del ambiente que vivimos esta Navidad. 2015, y aquí, los niños tienen que cantar el villancico para que Santa llegue. Mientras los niños esperan a Santa, del ambiente que vivimos esta Navidad. Mientras los niños esperan a Santa, del ambiente que vivimos esta Navidad.